Hola, me llamo Belén San Nicolás y te doy la bienvenida al vídeo del reto de la unidad 4 del curso Enseñar en la escuela digital la competencia digital docente del INTEF. En este reto debes desarrollar un recurso educativo en abierto, un REA, que sea útil para tus clases. Te recomendamos que elijas un tema, desarrolles unos objetivos y des rienda suelta a tu creatividad e integres una o varias metodologías emergentes de las que hemos estado viendo a lo largo de este curso en línea, así como vídeos, fotografías y presentaciones. Recuerda la importancia de compartir tu REA en la plataforma y en las redes sociales. El REA deberá cumplir con una serie de requisitos que se evaluarán mediante una rúbrica que podrás encontrar dentro de la plataforma y que te servirá de guía para superar con éxito este nuevo reto. Con este reto se pretende incentivar la búsqueda, uso y diseño de recursos educativos abiertos que contengan diferentes formatos. Generar recursos educativos digitales que sean empleados en el marco de metodologías educativas emergentes. Para realizar este reto en la plataforma encontrarás diversos recursos y aplicaciones que te facilitarán la tarea. Te recordamos que no necesitas grandes conocimientos técnicos, ni material profesional. Una tableta, un móvil, un PC son más que suficientes para el desarrollo de este reto. No obstante, no olvides que todo lo que crees o uses debe estar bajo licencia de dominio público y ser reutilizable. Al final tendrás un REA que puedes llevar a la práctica y estamos seguros de que este será una experiencia muy enriquecedora para todos. Así que mucho ánimo, estamos deseando ver los retos de esta unidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!